Dijeron la cancha de un punto malo. Cero punto. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Carrera corrida, dos puntos malos. Corre la collera 19, Criaeros Santa María de Fresia, con los jinetes Hernán Schaeffer y Gabriel Junemann. En Encachay, Estrellita. A la puerta el criadero Millatray, criadero Aguascalientes. Se prepara al agua y este criadero Ramagüey. Revuelto en llamaradas, mi alazante estoy nombrando. Trepo los cerros sin luna, cruzo los valles nevando. Cien caminos recorrimos, mi alazante estoy nombrando. Que un oscuro lazo de niebla, te llevó junto al barranco. Cómo fue que no lo viste. Qué estrella andabas buscando. En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo, mi caballo, mi caballo. Dos puntos malos. Cien caminos recorrimos, mi caballo, mi caballo, mi caballo. Cien caminos recorrimos, mi alazante estoy nombrando. Cien caminos recorrimos, mi caballo, mi caballo, mi caballo. Cien caminos recorrimos, mi caballo, mi caballo. Cien caminos recorrimos, mi caballo, mi caballo, mi caballo. Por ahí andará mi potro, galopando, galopando. Qué oscuro lazo de niebla, te llevó junto al barranco. Cómo fue que no lo viste. Cómo fue que no lo viste. Qué estrella andabas buscando en el fondo del abismo. Ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo, mi caballo. Mi caballo No había suelto dos puntos más Carrera corrida, cuatro puntos más Corre la collina número 20 del criadero Millatray Héctor Carrasco y Nivaldo López en Rasquete y Rancho A la puerta, criadero Aguascalientes Criadero Ramagüeico se prepara y al agüeite, criadero Montecarlo Gozando como chiquillos, de este deporte inmortal Gozando como chiquillos, de este deporte inmortal Le sale un novillo malo, afírmate bien mi guacho Si no te pasa y palpiño, seguro vayan los cachos Cuidado señor jurado, predique con el ejemplo Marcos Mille anda mirando, apeguese al reglamento Marcos Mille anda mirando, apeguese al reglamento Apeguese al reglamento Un punto bueno Cero punto Cero punto El tema de Mala, viñero Capata, por favor La collina puede salir adentro Desempolvan sus chamantos Gozando como chiquillos, de este deporte inmortal Le sale un novillo malo, afírmate bien mi guacho Si no te pasa y palpiño, seguro vayan los cachos Cuidado señor jurado, predique con el ejemplo Marcos Mille anda mirando, apeguese al reglamento Marcos Mille anda mirando, apeguese al reglamento Marcos Mille anda mirando, apeguese al reglamento Orfanóculos, lineros, cuisillestra y ormazaban Merino, Acuña y Rodríguez Mide Lentón, Carmine y Cañas Venegas, Florín y Aguirre Río Seco, Cruz Arabia Llancos y Gómez Rivero Y alguno que se me escapa Cero punto Llancos y Gómez Rivero Y alguno que se me escapa Le sale un novillo malo Cero punto Cero punto Cero punto Cuidado señor jurado, predique con el ejemplo Marcos Mille anda mirando, apeguese al reglamento Marcos Mille anda mirando Carrera corrida, un punto bueno Corre en la collera 21 del Criero Aguas Calientes Con los quinetes José Lortega y Eduardo Bielma En traviesa y rosa linda A la puerta Criero Rama Hueico Criero Montecarlo se prepara Criero Larapinta Alto a la hueca Fíjense que en el rodeo pasó algo particular Aunque ustedes no lo crean Se pusieron a atajar Demostraron en la cancha Que corriendo son bien gallos Ahora vuelta a las casetas Nos vemos el otro año Ahora vuelta a las casetas Nos vemos el otro año Un punto bueno Dos puntos bueno Dos puntos bueno Niña de cara morena Que estás lavando en el río Niña de cara morena Tres puntos bueno Que estás lavando en el río Porque das al río pena Echando tu llanto al río Niña de cara morena Carrera corrida Ocho puntos bueno Aló Corre la collera 22 del Criero Rama Hueico Los jinetes Juan Durán y Felipe Garcés En relámpago y sentenciado A la puerta Criero Montecarlo Criero Larapinta Alto se prepara Criero Corrales del Monte A la hueca Atenta a las colleras De la 27 a la 38 Deben hacer ingreso a la media luna La 27 del Criero Santa Malia de Fresia La 28 del Criero El Trumao La 29 del Criero El Trumao La 30 del Criero Don Tonel La 31 del Criero Pichicura La 32 del Criero Sentinela Un punto bueno La 33 del Criero Gran Renacer La 34 del Criero Haz de Oro La 35 del Criero Vegas del Deguín Fuera de zona Cero puntos La 36 del Criero Aguascalientes La 37 del Criero Sueño Mío Y la 38 del Criero Muticura Tres puntos buenos Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera corrida Ocho puntos buenos Corriendo la collera La 33 del Criero Monte Carlos Con los jinetes Carlos Sepúlveda Y Pedro Molina En estrellón y buscada A la puerta El Criero La La Pinta Alto Se prepara Corrales del Monte Y a la agua Y a la guaita El Criero Oña Rosalía Un punto malo Pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo una ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo Cuando los rosales Renacen las flores Los viejos amores Con sus madrigales Tornan como entonces A mi corazón Dos puntos malos Las noches de invierno Y se cubra de nieve el jardín Si estás triste Tendrás que acordarte De aquel que al amarte No supo mentir No es mi canto Un reproche a tu olvido Ni un consuelo Te vengo a pedir Solo al ver El rosal florecido El sueño perdido Lo vuelvo a vivir Más los años Al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo una ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo Cuando los rosales Renacen las flores Los viejos amores Con sus madrigales Tornan como entonces A mi corazón Dos puntos malos Más los años Al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo una ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo Cuando los rosales Renacen las flores Los viejos amores Con sus madrigales Tornan como entonces A mi corazón Caballero abierto Cero puntos Carrera corrida Cinco puntos más Corre la collera Veinticuatro Del criadero Lara Pinta Alto Con los quinetes Fernando Pérez Y Jaime Chávez En festín Y respetado A la puerta El criadero Corrales del Monte El criadero Doña Rosalía Se prepara A la huente Criadero Santa Amalia de Fresia El campo está de fiesta Y un traje verde Se va a poner Adornador de flores Girará friando Al amanecer Adornador de flores Girará friando Al amanecer Canten ruiz Señores Vuelen mariposas Vístete de amores Con rayos de sol Un cuento malo Cubre de colores Vive de esperanza La pena que albergas En tu corazón Fuera de zona Dijera en la zona de postura Un punto malo Pérdida de carrera Y un punto malo Más por salir Dentro de la peña Aera Abra la puerta Por favor Portero Los rincones Donde se esconde El alma mía Ábrela despacito Y ten cuidado Que en tu jardín Pueden caer semillas De este cariño Que crece en mí Pueden caer semillas De este cariño Que crece en mí Canten ruiz Señores Vuelen mariposas Vístete de amores Con rayos de sol Cubre de colores Y verde esperanza La pena que albergas En tu corazón Canten ruiz Señores Vuelen mariposas Vístete de amores Vístete de amores Con rayos de sol Cubre de colores Y verde esperanza La pena que albergas En tu corazón No vio el tranco Cero punto Acampate Que le piquen Chiquillos La media luna Enrancaba Vestida de tricolores En un grito de alegría Apremiado a sus campeones Dos jinetes Orgullosos Con enorme corazón Atentos señores corredores Se encuentran abiertas Las inscripciones Para la serie de caballos De este rol Reiteramos Abiertas las inscripciones Para la serie de caballos Cero punto Cero punto Carrera corrida Tres puntos más Corre la collera Veinticinco Del criadero Corrales del Monte Con los jinetes Carlos Acuña Y Nicolás Álvarez En invisible Y risueño A la puerta Del criadero Oña Rosalía Se prepara Criadero Santa Amalia De Frecia Al aguayte El criadero El trumao En el recuadro De honores Del gran rodeo chileno Dos bolleras Se han inscrito Como grandes Corrateros Primera vez En la historia Ni sin registro De antaño Que gana El campeonato Un joven Con dieciocho años Y otro Un punto malo Se coronó El campeón Luis Ignacio Y Juan Ignacio Dos llenaron De emoción Luis Ignacio Y Juan Ignacio Nos llenaron De emoción Treinta y siete Puntos buenos Que alegre Está el corazón Aplausos Antas al aire Por el triunfo Del correo Con el barro Junto al baño Por los derechos En la zona de postura Cero puntos Montados Saludan Sombrero en alto Estos guasos Acampados Saludan Sombrero en alto Estos guasos Acampados Seros guasos Seros guasos Seros guasos Seros guasos Caballo abiertos Cero puntos Caballo abierto Cero puntos Carrera corrida Un punto malo Corre la collera 26 del criero Oña Rosalía Mario Medina Ignacio Salazar En soberbia Y festiva A la puerta Criero Santa Amalia De Fresia Criero el trumao Un punto malo Criero el trumao Se prepara Criero el trumao A la huella Tu novia Y me llevabas De tu brazo Parece que fue ayer Cuando dormida Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo De mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Soy tan feliz De haber vivido Dos puntos Y por tantos años Soy tan feliz De disfrutar Algunas veces Tu regaño El trumao Las aveas El trumao El trumao El trumao